Como lista de ponchos se me fueron los días que arrimado a sus ojos ramoníe su carencia o una alfalfa tiernita su presencia a mi gusto y al hallarle la fácil como agüita de acequia alboreaba su encuentro mirasol de entusiasmo golondinas de ocaso me enlutaba su ausencia pero había en su pago trebonar de esperanza que de verla a otro día me abardeaba promesas floreció de vidal a su camino de siempre mi guitarra en canciones mojonaba su huella y hoy me vuelvo el camino lamentado de triste la vida le son triste cuando busca y no encuentras su recuerdo es el sol que me arrea las noches el reparo y reposo de su estada sin egua la defensa angustiosa contra mal tan grandote y panza arriba pasa de paso como gato en la leña donde está el arroyito que abrebaba mi ser donde el sauce copioso que bordeaba mi siesta la chiquita y esa gata un señuelo engañoso y yo soy un guachita que le bala su pena floreció de vidal a su camino de siempre mi guitarra en canciones mojonaba su huella y yo soy un guachita que cumplí a tu mi 5 militares de vidal a sonrisa cuando tiene zaten granas en cancionesItalas mea gün con lo lo que ll en il